Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online donde te voy a enseñar a conseguir dinero fácil, rápido y totalmente legal. Con estos dos truquillos, sí, dos truquillos que te voy a enseñar. Aprovechalos, aprovechalos amigo, aprovechalos, porque duran una semana. Así que vamos a comenzar. El primer truquillo, como ya sabéis, y ya lo llevo haciendo ya en varios vídeos, cómprate una Batty que vale 15.000 dólares y te va a ser muy útil para lo que te voy a contar, que son las contrarreloj. Sí, me pidieron que por qué no subí a contrarreloj, pues aquí las tenéis. Aquí estoy subiendo, tercer vídeo de la contrarreloj. Aquí vemos la contrarreloj, esta es un poquito más dificultad, tiene un poquito de dificultad, pero no es tan complicada. Vamos a comenzar, esta es la contrarreloj y tenemos que ir hasta aquí arriba, creo que es. La iniciamos, la contrarreloj, tan sencillamente como coger y iniciarla, fácil y rápido. En primer lugar, lo primero que tenemos que hacer es desviarnos a la derecha, bajar por toda la colina tranquilamente. Cuidado con la tubería, no falláis en potrar ahí un golpe y salguéis disparados. Cuidado con el bordillo de la esquina al girar a la derecha, en esa curva. Y cuando ya estéis en esa recta, simplemente tenéis que seguir, 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 todo el camino recto, 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 todo recto. No tenéis que girar por ningún lado hasta que llegues a un punto, eh. Ojo, seguís todo recto. Cuidado con los vehículos, aunque no he encontrado mucho tráfico, pero cuidado, eh, cuidado mucho. Porque cuando ya entráis de lleno en la ciudad, empiezan los vehículos ahí a hacerte cosas muy extrañas. ¿Qué más? ¿Qué más? Una vez que ya lleguéis por el centro de la ciudad, más o menos, vais a pasar dos calles, ¿vale? Dos calles y giráis a la derecha. Es justamente donde está el simbolito del cine, eh. Giráis a la derecha, como estáis viendo en pantalla. Y seguís todo recto para arriba, todo recto para arriba, todo recto. No tiene más, no tiene más. Seguís todo recto. Y viene ahí, esto es lo más complicado, porque lo de subir para arriba es complicadito. Ya que, como bajen algún vehículo, te puedes pegar la leche. Así que sigues, 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 sigues todo por arriba, pero llega un momento en el que tienes que girar a la izquierda, eh. Tienes que girarte a la izquierda para hacer así como un corte. Y ya te desvías del camino que te has marcado con el... con la marca, ¿vale? El camino que te muestra lo evitas. Y sigues, 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 pero cuando ya llegas un poquito más adelante de lo que has girado, eh, te tienes que subir por esta zonita que estáis viendo por aquí. Y ya subís la colina. Es decir, subís la colina para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Y ojo, cuidado, cuidado, porque esto es... esto es algo... Bueno, por favor, miradlo. Observad lo que me ha ocurrido. Se llama la suerte del principiante, ¿no? Lo tienes que hacer en 2 minutos 10 y yo lo hago en 2 minutos 9, 6, 15. Impresionante, ¿no? Tener cuidado con la valla esa, que no juego una mala pasada, porque esa valla se puede romper. No sé qué narices ha pasado, no sé si igual iba con poca velocidad para romperla, pero esa valla se puede romper. Aunque igual podéis rodearla o hacer algo como... bueno, si hacéis lo que he hecho yo, hacerlo bien. Y no hagáis la tontería que hice yo, porque mirad lo que ha faltado para que esto... La contrarreloj la podéis hacer muy rápido. Ya os digo que os van a sobrar segundos, vamos, de sobra. Es decir, de sobra. A mí es que directamente eso, pues no me lo esperaba. Y luego ya, el siguiente truquillo, el siguiente truquillo es... pues, ya sabéis. La contrarreloj del RC Bandito. ¿Vale? Necesitáis el RC Bandito, os darán 102.000 dólares. Y junto a la contrarreloj son 102.000 dólares. En total son 204.000 dólares. Que lo puedes conseguir muy fácil y rápido. Depende de tu habilidad. Y luego, otra cosa que os recomiendo que hagáis es las batallas comerciales. Ya que depende de la batalla comercial que os toque. Si os toca la de ir a por unas cajitas que son 8. Son 20.000 por cada cajita que cojas. Entonces, si son 8, pues son 160.000. Yo os digo estos consejos porque son cosas que se pueden hacer aquí tranquilamente. Sin perder el tiempo. Sin estar ahí haciendo todos los días callo perico, callo perico. Con que hagas esto, pues ya tienes dinero de sobra. Y sobre todo, sobre todo, el mejor consejo de todos es que si eres nuevo. No sé qué estás esperando. Te lo digo. Qué estás esperando a comprarte las oficinas de seguro ser. Las tienes que comprar. Están a mitad de precio. A mitad de precio. Y bueno, pues con esos truquillos. Con las dos contrarrelox. Y con la batalla comercial. Más la actividad que está a triple dinero y triple RP. Motor Wars que te dan 122.000. Bueno, hay gente que se ha sacado 180.000. Muy facilito. Pues ponemos punto y final a este vídeo, amigos. Colorín colorado. Y estos millones han terminado. Mañana más y mejor. Nos vemos en el próximo vídeo. Y como siempre, para vosotros, jugadores. Chao, chao.